Aupur Televisión actualmente se encuentra a la vanguardia de la normatividad colombiana en temas laborales. Y nos encontramos en la socialización del reglamento interno de trabajo que es esa biblia que le permite tanto al empleador como al trabajador conocer esas reglas del juego y saber cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones y también implementar el tema de las sanciones disciplinarias muy importante para el adecuado funcionamiento de todas las empresas a nivel colombiano. A parte de esto también está el tema del cuidado y verificación del estado de salud mental de cada uno de los empleados a través de diferentes medios y estrategias. También es de admirar y felicitar a Aupur Televisión porque es una de las pocas empresas a nivel Colombia que tiene esta implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Vimos también un trabajo arduo en la implementación de estas políticas y en el desarrollo de la batería psicosocial que es un tema importante, un eje fundamental para que todas las empresas conozcan el estado anímico de sus empleados, conozcan sus necesidades, sus carencias, esos temas de estrés, de salud mental que tanto nos están afectando para partir desde allí a un plan de intervención con un tipo y una serie de capacitaciones que puedan impactar directamente a sus empleados y generar un ambiente armonioso que se vea reflejado en el servicio al cliente que en últimas es lo que todo empleador busca en Colombia. El reglamento interno establece políticas antidiscriminatorias y acoso, aparte de dar claridad de diversos temas frente a la ley que implica tanto empleados como empleadores.